Gracias. Y bueno, pues Pola, en realidad eres toda una celebridad, cada vez que veo de ti, que leo un poquito más de ti, digo, bueno, has estado metida en mil cosas, no nada más en la literatura, sino en la música, en una cosa como de conexión cultural entre diferentes países, en fin, experimentación. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Pola. Gracias a vos, a Salvador, por invitarme a Jimena, es un placer para mí y de verdad un honor porque me encanta Toronto, espero volver, todo este tema del COVID me hace extrañar el mundo mucho más que antes. Digo, naciste en Argentina. Sí, en Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, mi mamá es de origen peruano, mi abuela era peruana, mi bisabuela era peruana, hablaban quechua, mi abuela creo que no terminó ni la primaria, yo estaba muy unida a mi abuela porque ella, bueno, mi mamá se fue de viaje cuando yo tenía como tres meses y me dejó al cuidado de mi abuela, y entonces, bueno, ella me cuidó siempre, después me vino como todo un amor por el quechua y yo no sabía que en realidad mi bisabuela, ellas hablaban todas en quechua, o sea, apenas agarraban cosas de... Yo creo que mi bisabuela, no sé si realmente escribía bien, era del Huánuco, como de una zona de la sierra en Perú, que yo no conozco, pero bueno, que tengo ganas de explorar, y de alguna manera exploré un poco con, bueno, con una ópera que hicimos en el Teatro Colón, que luego la pusimos en Nueva York, que se llamó Hércules en el Mato Grosso, esa ópera narraba la historia de Hércules en el Teatro Colón, que fue un pintor que viajó, fue, él hizo como uno de los primeros viajes fluviales por todo Brasil, junto con Von Langsdorf, trabajaban como para el consulado de Rusia, que era el que estaba como pagando este viaje, y en ese viaje Hércules hizo los primeros experimentos para hacer fotografías, entonces hay como un descubrimiento, digamos, que es previo a lo que pasa con Foxtalbot, o Niepce, o digamos, había varias personas pensando globalmente en la foto, en cómo fijar las imágenes, y bueno, entonces también existe este nacimiento en el medio de la selva, en medio del Amazonas, con Hércules Florence, entonces hicimos una ópera en torno a esta situación, y a estos personajes, y había unas diosas de los ríos que hablaban en quechua, entonces ahí me puse a aprender quechua para poder darles un lenguaje a mis diosas, que eran dos sopranos muy buenas, y bueno, fue una experiencia increíble, ahora de hecho el libreto ese va a salir en alemán, en una editorial muy linda, se llama Story Press, en The Munich, y ellos, bueno, vamos a ver para hacer algunas cosas como semi montados de líder con ellos, a mí me gusta mucho trabajar con músicos, bueno, trabajo con Esteban Insinger, que es un gran pianista argentino, y compositor, y bueno, es muy amigo mío, entonces nos gusta hacer proyectos juntos, y bueno, cuando fue la ópera fue increíble, porque además era la oportunidad de trabajar en el Teatro Colón, que es el lugar más hermoso del que tuviste nunca, porque estar ahí abajo, que es como un laberinto, es formidable, así que, bueno, nos encantó que confiaron en nosotros para hacer eso, y fue increíble, lo hicimos en, el libreto está en quechua, la mayor parte está en portugués, y tiene algunas partes en francés y en alemán, porque uno de los personajes, cuando se vuelve un poco loco, vuelve como a su mucha esparaje, entonces, canta en alemán, como si le hablara la mamá, y bueno, es una ópera que nos gustó mucho hacer. Sí, estuve viendo los videos que tienes de la ópera en internet, digo, súper interesante, desafortunadamente no pude oír la ópera, estuve buscándola, ¿hay grabaciones o...? No, porque mi co-equiper, Esteban Insinger, es muy obsesivo del sonido, entonces se niega a que pongamos toda la ópera que se pueda escuchar, solo puedes escuchar partes, o hablar con él, y que él, en su estudio, te da los abrigores para que puedas realmente, como percibir el sonido que él quiere, bueno, de poco lo vamos a ablandar, y va a soltar todo ese archivo, porque es absurdo. Hay un montón de videos que no los quiere publicar, porque no puede controlar todo el sonido, porque le parece que el sonido está mal, bueno, los músicos son así. Sí, yo tengo dos hijos, digo, chicos, pero los dos son músicos, y sí son de detallitos, y de entrar al detalle mínimo, ¿eh? Está es fundamental. Y sufre, sufre como si hay algo, no te digo una nota fuera de lugar, como una intensidad que no, y hay algo, ¿viste? Hay algo que se escuchaba que no debía estar intolerable, se vuelve. Sí, y este, y, bueno, porque tú cantas también, ¿verdad? Tú eres, o no... Sí, o sea, te diría que canto de manera amateur, pero todo el mundo ama, todo el mundo es amateur, es como todo el mundo ama hacer cosas. Y, bueno, a mí me, sí, me encanta cantar, bueno, tengo algún training de como mezzo-soprano, tipo canto Mozart, he cantado el, no sé, el requiem en un coro, pero no soy profesional para nada, y ahora estoy, ahora en Barcelona tengo un piano, pero todavía no, me gustaría encontrar a alguien como con quien tomar clases, y volver como a ejercitar el músculo, pero me encanta, me encanta la ópera, y sí, me fascina todo eso. No, pues, a mí se me hizo súper interesante porque creo que tener como una dimensión multidisciplinaria, y que aparte no nada más tu trabajo como escritora, que es muy sólido, de pronto tener otro tipo de cosas como tener una ópera, a mí me parece valiosísimo, porque aparte hay, no es nada más la contribución del libreto, sino que hayas participado en toda la conceptualización, y a mí me pareció fantástico. Sí, los líderes los armamos juntos, de hecho siempre trabajamos así, porque antes con Esteban también le pusimos, hicimos unos líderes en torno a unos poemas de Margaret Cavendish, que es una escritora inglesa que a mí me fascina, una escritora del barroco inglés formidable, que tenía unos poemas sobre átomos, que publicó en 1665, o 64, entonces yo los quería traducir al principio, después dije, yo no puedo traducir esto, solo lo puedo cantar, entonces me juntaba con Esteban y armamos como muchas cancioncitas. De todas esas hay cuatro que se pueden escuchar, y después hay como diez más que él se niega a publicar, porque quiere que las volvamos a grabar, bueno, estas cosas así como insoportables, pero en un momento hacíamos shows y todo, como tocábamos juntos, digamos, éramos como una banda de rock, éramos como un dúo, yo cantaba y él tocaba el piano. Bueno, así que, bueno, ahora voy a Buenos Aires y le voy a robar todo, es la única manera. Está buenísimo, buenísimo. Oye, ¿cómo fue? A ver, tu primer libro, Las teorías salvajes, que, bueno, ahorita nos contarás un poco sobre el libro y la anécdota y todo eso, pero es un libro con el que tú arrancaste, pero que inmediatamente tomó mucho vuelo, por tanto por tema y polémico, en fin, ¿no? ¿Por qué no nos cuentes un poco sobre ese libro? Sí, mira, ese libro salió hace diez años, bueno, aquí en España salió hace diez años, pero un año antes había salido en Argentina, y cuando salió se armó un escándalo, porque al principio tenía como, digamos, había algunas reseñas, como reseñas positivas, etcétera, y de pronto hubo una gente que se ofendió muchísimo con el libro, que pidió que yo me retracte, que pidió, que dijo que el libro era un insulto, que yo era de derecha, me compararon con Videla, con Hitler, bueno, con todo el mundo malo, y eso fue espléndido para el libro. Yo en el momento estaba asustada y a la vez como sorprendida de que hubiera sido tan virulento el ataque, y también había otras reseñas como diciendo que yo escribía como un hombre, había como mucha cosa sexista por un lado, y después por otro lado mucha como crítica, como ideológica, como de acusaciones, aquí si uno critica a la izquierda es de derecha. Bueno, eso generó que se discutiera un montón el libro, lo cual fue muy bueno para el libro, y después, bueno, apareció en España. Yo a la vez me daba cuenta de que en ese momento tenía una fantasía de que yo quería, pensaba que los libros eran discusiones, y eran porque iba a plantearse una discusión y yo iba a poder discutir de temas, y luego me di cuenta que no funciona así, que es como, un libro es como una explosión que puede prender o no, o sea, vos tirás una bomba y, digamos, puede haber o no cosas alrededor como para que empieces a sentir el humo, el fuego, preocupación, y si no, o sea, puede permanecer como una bomba inactiva, y que quizás después como alguien como lo note, pero bueno, en este caso se dio esa conjunción de que el libro rápidamente encontró en su mecha quién iba a prender la mecha, y bueno, se dio un tipo de discusión que para mí en el momento me asustó un poco porque llamaban a mi casa, me amenazaban, bueno, eran como muchas cosas así que no esperaba, pensaba que era todo más caballeroso también en el mundo, pensaba que el mundo de las letras era como una especie de caricatura de una corte, entonces como que de alguna manera hay como debutantes que entrenaron a una corte, entonces que había como un manejo un poco más como fantasiosamente aristocrático, y es todo lo contrario, es como la bastardización, como los ataques, o sea, bueno, tenía como la modalidad de la discusión intelectual, en rigor tenía la forma del caos de internet, así que bueno, me adapté a eso y lo empecé a disfrutar, y ahora me encanta, pero bueno, fue un aprendizaje supongo. No, sí, y aparte, el tema es, a mí me gustó mucho la novela, y aparte yo la leí también hace algunos años, ya no me acuerdo hace cuándo lo leí, yo ya estaba aquí cuando la leí, o sea, debía haber sido hace unos seis años, digo, no sé, pero me pareció una novela muy interesante, aparte me llamó la atención la crítica, porque no me parecía que fuera un libro anti-izquierdas, así particularmente, y yo decía, ¿qué están leyendo que yo no entiendo? Luego, me llamó la atención un poco la postura hacia, por ejemplo, porque hacia la academia, por un lado, hacia esa vida académica y hacia la postura en general, como que se desmantelan los, desmantelan los arquetipos, y eso es lo que es interesante, el guerrillero, el académico, y no es nada más como el arquetipo donde todo es perfecto, sino que tiene todos sus matices y cosas que no son muy buenas, etcétera, pero ¿por qué no nos cuentes un poco acerca de la novela? ¿Cómo está construida y de qué va un poquito? Para que la gente, el público, sepa. Bueno, las teorías salvajes tienen como centro a una narradora que es una estudiante de filosofía que está obsesionada con un profesor. Está obsesionada de una manera un poco malsana, como todas las obsesiones, como ella cree que él está enamorado de ella, como esta idea, como erotómana total, pero a la vez que ella, digamos, va a como solucionar todos los problemas de su teoría. Quiero decir, es como si dijera, bueno, tu teoría está bien, pero ¿sabés qué? Me necesitas a mí para realmente volverla como esplendorosa. Esta idea, esta manera como de relacionarse como con un mayor que tiene autoridad y que necesita como de la joven rebelde, emula la forma en la que Montoneros se relacionaba con Perón. Ellos también decían, tipo, vos no necesitas, me necesitas a mí, porque, tipo, sin vos, tu doctrina no es nada, sin yo, tu doctrina no es nada. O sea, necesitas como mi fuerza, mi virulencia, o sea, lo que yo vengo a traerte. Hay como un lema marxista-leninista que es cuanto peor mejor, que también era un lema de los montoneros, que, digamos, implicaba esta idea de que si cuando el pueblo viera que el Estado se alzaba en toda su violencia, es decir, cuando el Estado mostrara las armas, cuando el Estado se pusiera violento, o sea, cuando hubiera un golpe, ahí el pueblo iba a comprender que la única salida posible era la lucha armada, es decir, que de alguna manera los montoneros buscaban esta situación, cuanto peor mejor, busquemos que se ponga mal, busquemos que se pudra, busquemos el golpe, porque ahí es que vamos a ser reconocidos nosotros, digamos, en nuestro brillo y en nuestra magia. Esta idea, la narradora, la tergiversa la vuelve como una teoría de la seducción, o sea, si yo provoco a un hombre tanto, o sea, que lo hago sacar, o sea, como la mayor fuerza de sí, ahí voy a gozar, porque se me va a tirar encima con toda. Entonces, bueno, en este tipo como de transformaciones, digamos, funciona la novela como una comedia. Es una comedia de ideas, entonces está esta narradora, está este profesor, pero también están como un grupo de chicos en Buenos Aires, que son Pab, Kanchochi, bueno, que se meten en orgías, que hackean Google Earth, como una Buenos Aires de esa época. Y también hay otra historia como subterránea, que es la historia de Johan Pamblitz, que es un antropólogo que está perdido en África, que la gente ya no lo encuentra, pero que tiene como una teoría, digamos, que tanto el profesor como la narradora, también están fascinados con esa teoría. Es la teoría de las transmisiones yoicas. Entonces, bueno, es como si la novela también juega a ser como un tratado de una falsa teoría, una teoría como inventada ad hoc para la novela. Entonces, bueno, ese es el universo del libro. Y al final termina con instrucciones para hackear Google Earth, que, bueno, que hacen, o sea, en una fiesta que hacen los personajes, el lector puede seguir las maneras, como las instrucciones para hackearlo. La cuestión es que hay una arquitectura dentro de internet que permite la vigilancia, y, digamos, no es P2P, no es como, no sé, como otros sistemas donde no hay, donde los paquetes pasan como entre los usuarios, sino que está organizado para que siempre haya alguien vigilándote, y, digamos, alguien pueda juntar todos tus datos. Entonces, bueno, antes de que estuviera todo este tema de los datos como dentro de la discusión, estos personajes ya sabían que no querían que hubiera un relato objetivo de sus vidas. Querían ellos, como en todo caso, modificar, digamos, como esa traducción, esa representación que Google hace de Buenos Aires. Entonces, por eso hackean Google de Buenos Aires. Bueno, y ahí termina el libro, pero todavía el hack funciona, porque es como que se llama tienes caché poisoning, entonces vos como que envenenas el caché de Google en esa parte, en la parte, bueno, en Buenos Aires, para este caso. Y este, y la, esta novela se empezó a traducir después de la publicación en español inmediatamente, ¿no? Creo que empezó a tener traducciones. Sí, claro, primero salió en Entropía, en Buenos Aires, y después salió en Alpha Decay, en España, y ahí empezó a traducirse, salió en, bueno, en Francia, en Holanda, en Portugal, en Brasil, y, y bueno, no hace tanto salió en Estados Unidos también, como, con el título, Saber's Tears. Sí. Sí. no, buenísimo, y a mí lo que me llama la atención es como, de pronto, de esa novela, te fuiste a, a, a las constelaciones oscuras, porque es como un cambio radical, bueno, es una novela como en tres partes, ¿no? Como en tres tiempos distintos, y todo eso, y este, sí me parecía que era como muy diferente la novela, me, me, ¿cómo fue ese paso? Sí, es, es verdad, las teorías salvajes tienen más que ver con Mona, que es mi tercera novela, y en cambio, es, las constelaciones oscuras es como una novela más, como experimental, bueno, es sci-fi, eh, también hay hackers, entonces en eso hay una continuidad con, 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 con los grupos que aparecían en las teorías salvajes, pero es como más como un estudio, es como una biografía de internet, en, eh, en torno a un chico que hace, que hace virus, que se llama Casio, entonces, eh, esa es una de las historias, eh, el, también hay una preocupación con la cuestión de la vigilancia, digamos, se pinta un escenario donde América del Sur, eh, eh, bueno, tienen un proyecto político común de, de almacenar el ADN de, de los habitantes, hay una situación de control, es como si fuera como una especie de populismo tech, eh, esa es como la, la escena donde, donde están las constelaciones, y, y el, y el personaje, eh, bueno, Casio como que se mete ahí, como a, bueno, termina, como, termina haciendo un hack, que, que, que luego, después apareció que es posible hacer, como al, bueno, al ADN, eh, y, y también hay otra historia por debajo, que es la historia de Niklas, que es, es un, un explorador que está fascinado con orquídeas, y que, bueno, también tiene como unos diarios, hay algo, supongo, como, como dentro de la tradición borgiana, en eso, de siempre como que hay unos, hay como unos textos que están atrás, pero, o sea, a diferencia de, de Borges, y quizás no porque me quiera comparar, eh, a, a mí me interesan mucho los, como, las vidas descontroladas, de, de esa gente perdida con sus manuscritos, entonces, como que, siempre con estas aventuras, como que, hay, hay algo, como de, no sé, vislumbrar como esas, no sé, esa, esa psicología, las vidas oscuras, o, o esas escenas perdidas de, no sé, como el, de, del caos, y como ciertas drogas del siglo XIX, que me parecen como bastante graciosas, eh, como una especie de vida disipada, y a la vez como de fascinación total con la ciencia, que tiene, bueno, ese personaje. Y, y, para, cuando, cuando se publicó, que estaba, tú, tú estabas, tú habías publicado, pero empezaste a escribir mucho también de tecnología, ¿no? O bueno, yo vi algunos artículos tuyos, este, discutiendo tecnología, y eso, ¿cómo, cuál, cuál fue la transición también en, en tú, dentro de ti, cuando cambiaste de una novela a otra, ¿qué es lo que estaba pasando? yo, de hecho, de las primeras cosas, bueno, empecé a escribir, como, empecé a publicar, como reportera de tecnología, digamos, hacía eso, y a la vez, bueno, iba escribiendo como, las cosas como literarias, como las teorías salvajes, pero él, siempre me interesó un montón la, la tecnología, y, y estoy como, no sé, vinculada a ella, como de una manera muy fuerte, me, me interesa muchísimo, y, sí, es un poco mi, mi formación, o sea, yo estudié filosofía, pero, pero me, me interesa un montón, o sea, escribo sobre tecnología, como, mis amigos, como forman parte de ese mundo, estoy como, muy, muy unida a eso, va, el mundo como de la seguridad informática, digamos. Fue la época, fue, ¿cuándo fue cuando arrancaste el Buenos Aires Review? ¿Por esa época o antes? ¿O antes? No, empecé Buenos Aires Review, creo que en 2011, claro, después de, o 2013, justo antes, justo antes de publicar las, las constelaciones oscuras, más o menos, habíamos, empezamos con esta revista, que era una revista bilingüe, que publicamos un montón de autores, o sea, era, era en principio bilingüe, digamos, español, inglés, todos los textos, pero también teníamos muchos lenguajes invitados, teníamos como, no sé, chino, croata, portugués, y en esos casos teníamos como en, bueno, en tres lenguas, sí, sí fue, estuvo bueno, fue bastante intenso, y después dejamos de hacerlo. a mí, a mí me encanta, la publicación me gustó mucho, y, ahí está, ahí está, hay una sección de Mario Bellatín, ¿no? que tiene una sección, Mario, tiene varios textos, sí, hicimos un dossier de Mario Bellatín, espectacular, que lo curó Heather Cleary, que ahora, ella está en México, pero, creo que en ese momento estaba, bueno, vivía en Nueva York, y, sí, bueno, y amamos a Mario, obviamente, él es una inspiración fundamental, y sí, quedó muy lindo ese dossier. Sí, lo que, lo que a mí me parecía muy interesante, bueno, de una revista como la tuya, es esta cosa de la conexión, de la confluencia de ideas, y de gente en diferentes lugares, escribiendo en un lugar, y discutiendo como si fuera, como decía Octavia Paz, una plaza, ¿no? La revista como una plaza, en la que se, en la que se une gente y hablan, y, sí, y me parece que es un, es una, es una publicación muy afortunada, a mí me, a mí me encantaba eso. Sí, de hecho nos conocimos, las cuatro fundadoras nos conocimos en Buenos Aires, y de pronto cada una estaba en un lugar distinto, y así quedó, como una revista totalmente online, yo estaba viviendo en Bariloche, las chicas creo que estaban tipo entre Polonia, había otra en Buenos Aires, otra en New York, y bueno, gente como por todo el mundo, sí, sí, fue una experiencia intensa, sí, estuvo bien. y bueno, y ahora acaba de, este, Mona, Mona salió, aquí está reciente, la publicación en inglés es muy reciente, pero no sé si coincide con la publicación en, en, en español. El año pasado salió Mona en Argentina, y bueno, y también en España, y no, creo que el año pasó, sí, el año pasado también en España, y, y ahora sale en marzo en Estados Unidos, Mona, así que sí, un poco después, y después sale, bueno, sale en Francia, sale en algunos lugares más, el año 2021. Es una novela muy interesante, es como muy enigmática, ¿no? Porque no, este, no es muy evidente, bueno, tiene toda esa cosa que no, no sabes qué le está pasando al personaje, sino casi al final, que no voy a decir nada para que la gente la lea, pero, este, también es otra vez, otra vez, este mundo académico, que me llamó la atención, y que está como, allá, ¿no? En algún lugar extraño, como separado. Sí, ella, ella está en un mundo académico, pero como de alguna manera sale de ahí, y va a, a un festival literario, que de alguna manera es como el mundo del mercado literario, si querés, o sea, hay una conexión con lo académico, pero ella deja ese lugar, y se, bueno, y digamos, toda la acción, y, bueno, como una, de alguna manera el thriller, ocurre en, en Suecia, en un pequeño pueblo, no es invitada, porque ha sido nominada para un premio, a, bueno, a una serie de conferencias, en ese, en ese lugar, eh, tiene la posibilidad de, de que cada uno, de como de alguna manera despliegue su yo literario, eh, despliegue su juego de identidades, para seducción de, no de los oyentes, sino como una, como de la manera en la que, eh, no sé, cada uno se, se vende, eh, entonces, bueno, es, es un poco una comedia en torno a esta, a, a la forma en la que se ha vuelto una cultura de exportación, la identity politics, sobre todo en la era de Trump, eh, que me, me divirtió mucho hacerlo, cuando, yo me mudé a Estados Unidos, más o menos, creo que en 2015, algo así, y, y, y ahí vi, me, bueno, me enteré, que yo era una ciudadana de color, yo no sabía que era ser de color, eh, y de hecho me acuerdo que una vez estaba con una chica canadiense, que tampoco sabía que era ser de color, porque hay diferencias entre, like, being a colored person, and being a person of color, bueno, esas cosas, me las enteré en Estados Unidos, porque afuera de Estados Unidos, nunca había sido alguien de color, ni colored, eh, entonces, bueno, fue como mi introducción al racismo en Estados Unidos, que yo no conocía, eh, y la verdad que fue bastante interesante, bastante intenso, porque, me invitó, siempre que me invitaban a un lugar, era como, en tanto, persona de color, para llenar, como una cuota, y, digamos, la sociedad que me invitaba, también estaba esperando, o sea, que yo estuviera muy agradecida, de que me aceptaran, eh, y me di cuenta, claro, que había como todo un guión, de lo que se esperaba de mí, como persona de color, eh, y bueno, me dio mucha gracia cuando noté esto, porque realmente, o sea, basta cruzar una frontera para ser o no de color, o sea, no es, no hay nada ontológico, es, es realmente, es una postura ideológica, de un país, eh, y me llamaba mucho la atención, sobre todo, como en los círculos más, como progresistas, o culturales, en San Francisco, en LA, o en Nueva York, como que hubiera, eh, como esta idea, para mí era increíble, también había muchas, muchas diferencias, o sea, por ejemplo, como persona de color, nadie espera que yo sea irónica, o sea, si yo digo algo, ese algo se entiende en su sentido literal, nunca hay, como, nunca hay un juego de que estás siendo, ¿entendés? como, hablando mal de ti, ¿entendés? pero porque es un chiste, no, están diciendo, ay, pero pobrecita, ¿entendés? Y eso, y eso me daba mucha gracia también, o sea, realmente también, hay, como códigos lingüísticos, o sea, de lo esperable, en tanto hablante, digamos, en cuál, en relación a cuál es tu raza, qué tipo de hablante eres, y qué tipo de proezas lingüísticas puedes hacer, qué tipo de, qué tipo de significado, juego de significados puedes crear con el otro, o mantener con el otro, entonces eso me, bueno, me inspiró mucho, y con eso, eso me inspiró para escribir Mona. Porque, porque una discusión similar, o un pensamiento similar, también, resuena un poco también con lo de las teorías salvajes, cuando te hablaron que era una novela antifeminista, porque no necesariamente respondía, a un patrón de comportamiento, de lenguaje, ¿no? De lo que se tiene que decir, desde una perspectiva femenina, ¿no? Sí. Porque son como, son como, y hay muchos, como muchos arquetipos en ese sentido, que juegan. Exactamente, exactamente, y cuando tú no funcionas en términos del arquetipo, sino que estás como criticando el arquetipo, o haciendo algo, te das cuenta que nadie te está escuchando, solamente, tipo, se espera de ti que cumplas tu papel, digamos, como de virtue signaling, de hacer sentir bien, y de estar muy agradecida también, de tener esta posibilidad de estar hablando con la gente blanca, que te está escuchando, me da mucha gracia eso, me parece increíble, ah, no, sobre, sobre el tema del feminismo, o sea, en el caso de Mona, o sea, Mona, Mona es, Mona es un personaje que está escapando de una situación difícil, ella se mete en líos, tiene como una vida, bueno, un poco bohemia, está buscando situaciones sexuales, está un poco perdida, pensaba mucho como en gente como Bukowski, o Henry Miller, hay como una gran tradición de escritores que cuando están perdidos, siempre buscan la disipación, el sexo, etcétera, entonces me divertía un poco también armar un personaje que fue una escritora, de un sentido más o menos profesional, y que también, digamos, tuviera como una subida disipada, con una angustia, etcétera, como entrando y saliendo relaciones, sin entender muy bien, y que no se victimizara, por ejemplo, como a mí esa cuestión de que el feminismo actual, digamos, espera de las mujeres como un lugar de victimización, me repele, me genera muchos sentimientos encontrados, creo que cuando, quiero decir, me parece bien que, sí, obviamente, si una víctima tiene que poder hacer su denuncia, y que la podamos escuchar, y que la podamos acompañar, y que se haga justicia, ahora, la situación de que no todos reaccionamos igual ante el dolor, hay distintas maneras de reaccionar ante el dolor, no podemos tener un libreto de que siempre sea, porque quizás la víctima no se auto percibe víctima, o sea, o lo bloquea, o hay, digamos, es más complicado el dolor, y es más complicado, o sea, cómo seguir sosteniéndote, como siendo mujer, y, digamos, queriendo sostener tu deseo, más allá de lo que te haya pasado, entonces, bueno, Mona es un poco como una novela, como para pensar, como por fuera de la victimización, ¿qué haces con el dolor? ¿qué haces con el dolor? que, no sé, a mí me parece que es algo importante pensar un poco en eso, porque, si siempre quedamos del lado, digamos, en el que somos víctimas, todo el poder queda del lado del machismo, entonces, digamos, es como que gana doblemente, no solamente porque inflige dolor, sino también porque, porque lo dotamos de toda la oscuridad que hace al victimario, y por lo tanto lo entronizamos en este lugar de victimario, y no, o sea, no solamente los hombres no son eso, sino que, tampoco, el victimario lo es, no, no merece ese carácter monstruoso, al contrario, creo que tenemos como que desmitificar lo más posible, como su maldad, o, o, o su, su monstruosidad, o su horror, bueno, creo que son, o sea, es una discusión abierta, y, y bueno, la novela, bueno, Mona, de alguna manera, participa a su manera de esto. Sí, no, y te entiendo muy porque es, es este, la lectura, tú esperarías que hubiera siempre una lectura muy inmediata, en donde la gente acomoda los personajes, y las situaciones rápidas, y entonces, tiene la fórmula para juzgar en dónde está el bien y el mal, y cómo, cómo leer las cosas, y, pero me sorprende cuando eso no, no está nada más en esta, en esta capa como más inmediata, extensa, por decirlo así, o amplia, sino que también cuando se empieza a juzgar ya literariamente, también opere esa forma de pensar, eso es lo que es un poco sorprendente, ¿no? Y, tal cual. Digo, yo estoy, yo estoy de acuerdo. Me, me llama la atención en la novela que lo hayas, que lo hayas citado en Suecia, te voy a decir porque, yo ya pasé un tiempo en Suecia, y esta cosa de, de este personaje que llega a un lugar como extraño, y donde los mismos personajes con los que está conviviendo, están como, como separados de ella, de alguna forma, y que hay una cosa como de extrañeza, me hizo pensar en un, en una, y una idea de un escritor, un escritor que, bueno, a mí me gusta mucho, se llama Fabio Moravito, el, este, mexicano. Ah, sí, sí. Fabio tiene una, un, un libro sobre la enfermedad y el viaje, y dice que la percepción de un enfermo es igual que la percepción de un viajero, porque están como en un momento de, de, pues, de realidad alterada, ¿no? De percepción, estado alterado. Ay, me encanta. Es muy, es muy bonito, y el libro es muy, es muy bonito, y como que, en la forma como tú tratas de pronto la visión de este personaje, cómo está viviendo este mundo sueco, es un poco así, como de que ve cosas que normalmente serían muy cotidianas, pero que está fija en, en un detallito, y, y es una manera de ver las cosas distinta, ¿no? Como en una perspectiva distinta. Este, es, es interesante. Me encanta, sí. ¿Cómo fue esta cosa de, bueno, escoger Suecia es bonito, bueno, pero, a mí, a mí resonó, pero, ¿por qué fue Suecia? ¿Hay alguna razón? Mira, no, no, nunca estuve en Suecia, no, pero, pero una, estuve en Finlandia, y, en, en un festival, que, que era, que me fascinó totalmente, y en el momento en el que estaba en el festival, pensé, como, todo el mundo entra acá como escritor, pero sale como personaje, como, es como que, el, un poco, el festival es un poco la novela, y, bueno, había tomado unas notas, y como que había quedado ahí un poco, y de hecho, algunos personajes que, que aparecen en, en Mona, digamos, lo que dijeron es, literal, que, por ejemplo, el escritor árabe, no árabe, perdón, no es árabe, es, él es, él escribe en farsi, él es persa, y, bueno, luego lo, tiene como su carrera en Dinamarca, pero él dice, que, que España está preñada, que no, no hay que adaptarse, no hay que asimilarse, son los europeos los que tienen que asimilarse a nuestros modos, y bueno, ese fue, fue un discurso, que, que dio él, y me, que fue real, y que fue espectacular, y yo lo, yo solamente fui fiel a sus palabras, pero después, después, la más, el 90% de las cosas, no, y, sí, sí, pero, pero no, lo pasé a Suecia, porque, no, no, no quería que fuera tan, tan conectado con, con Finlandia. Y ahora tú estuviste en, digo, de hecho hasta, Felicidad, ganaste un, recientemente premio en el Hay Festival, ¿no? Sí, es un, es, se llama, es el Eccles Center, es para, bueno, para hacer una investigación en la, en la biblioteca de, la British Library en Londres, entonces, bueno, ellos te, sí, te dan la posibilidad de, bueno, de pasarte una temporada en Londres, de, como, investigando, lo cual es buenísimo, porque, yo hace tiempo tengo un proyecto, que es el Atlas Literario del Amazonas, que, es, es un poco como una continuación, del, de la cuestión del Amazonas que hablábamos al principio con la ópera, eh, y, y bueno, es, es genial tener, tener una biblioteca donde poder trabajar, y, y sobre todo una biblioteca, digamos, de, como, de gente que se ha, se ha dedicado a, a, a juntar tesoros por el mundo, como hicieron los ingleses, así que me parece que va a haber muchas cosas interesantes, eh, así que sí, pero bueno, ahora está, está cerrada la biblioteca, con todo este tema del COVID, no sé, cuando, cuando abra, vamos a poder hacerlo. No, bueno, pues está buenísimo. Oye, y una, una última cosa que a mí me llama, me llama la atención, es que, tú, en algún momento, digo, perdón que pesque de pronto citas de cosas que dijiste, a veces está, es hasta como, pesado de, ah, me leyó, y entonces subrayó, y, es como, pero, de pronto hablas tú sobre, escribir como estar haciendo snowboard, y que, sí, dijiste eso, y fíjate que, a mí me gustó mucho como la, la comparación de, de, de escribir y arriesgarte, y eso, y estaba pensando, en la forma, por ejemplo, Michelle Herry decía que, escribir era como una tauromaquia, ¿no? Y había que arriesgarse como cuando estabas tú, toreando, ¿no? Y meterte a los cuernos del toro, y, y este, ¿cómo es, cómo ves tú tu escritura? O sea, en términos de, ¿cómo, cómo lo abordas? Es, es una, forma de riesgo, es una forma de experimentación, o es una, o es una continuación, este, eso, eso me llama la atención, ¿cuál es, cuál es el, la postura que tú tomas cuando estás en este proceso creativo? ¿Hacia dónde vas tú? Bueno, hay como una parte de mí que, que yo veo la escritura como una performance, como, me parece que es como, lo veo como un teatro, porque, siempre como pones en escena, como un narrador, y también hay como una idea de, de qué estás haciendo tú ahí, tipo, si tú también como, no sé, eres, eres ese narrador, entonces, en el caso de Mona, como que había una cosa como con la autoficción, de que, digamos, como, mi persona, de alguna manera, le daba realidad, a, a ese, a ese personaje, está la idea de que, no sé, como que, que queremos historias, como reales, que nos cuenten la verdad, o sea, para, para ficción tenemos internet, queremos como la verdad, entonces, eh, me gustaba un poco como que, digamos, que mi persona, no, no porque nadie me conociera, sino simplemente por saber que, que la narradora coincidía, un poco como en rasgos, o, o en edad, con, con la escritora, eso le iba a dar como algo de, como, como de chisme, de como que te estás enterando algo, y eso ya es un efecto de lectura, entonces ya, ya tiene que ver como con una, una idea de performance, sobre todo también como generar cuáles son las vulnerabilidades, donde, donde el lector, digamos, puede decir, ah, claro, esto, es como, como si estuvieras como jugando de otra manera con la atención, ahí, eh, y, no sé, yo, lo vi, vivo con riesgo la, la escritura, pero, me parece, por ejemplo, con las novelas es distinto que con, por ejemplo, yo escribo en, en diarios, en Argentina, eh, y, bueno, no sé, me atacan los ministros, de, de, de mi país, y eso me divierte como loca, entonces, eh, o sea, es una situación de riesgo, pero yo no te puedo decir que, viviendo en Barcelona, me siento perseguida, creo que si viviera en Argentina, me sentiría muy perseguida, eh, porque, digo, ¿por qué está haciendo el presidente, laikeando, eh, que lo que yo hago no es periodismo, por ejemplo, o sea, eh, hay, como que, todo el tiempo hay, como, no sé, como este tipo de tensiones, que, sobre todo, empiezan en Twitter, y después, como se expanden por la prensa argentina, eh, a mí me fascina todo esto, entonces, lo, lo veo como riesgo, pero lo veo también como un videojuego, como, como que, estás, como, estás, estás como, deploying, tu artillería, para ver qué pasa luego, o sea, me interesa mucho, como la, la respuesta, el feedback, y me interesa mucho, me encanta el ataque, me, me gusta, me gusta como, las olas de haters, o sea, quizás como hacer snowboard, pero como en una nieve de haters, me encanta, eh, como, lo completaría así, como, creo que, ya no hay naturaleza, es como que estamos como rodeados de, como en un mundo de, de usuarios, de atenciones, como ansiosas, y, y es ahí donde te deslizas, no te deslizas como en un, en un santuario natural, o sea, no podría ni siquiera imaginarme, que voy a agarrar un toro, son, es, eh, como, no sé, como el entorno de internet, tiene algo de, bueno, donde me siento, absolutamente parte, es como que yo me puedo retraer, para escribir una novela, pero, pero sigo en contacto, o sea, no, no, eh, o sea, estoy unida, a ese mar de percepciones, no, y, y me gusta, en un momento pensé que no, no se podía escribir así, que tenía como que retirarme, y ahora como, no solamente me gusta, sino que me, me excita, me, me da, eh, no sé, me da de comer, me alimenta, y me da, me da más ganas de escribir, eh, porque sé que se van a enojar, y me encanta, no, no, pues está buenísimo, oye, Paula, es un placer, y me ha sido un placer, este, conversar contigo, este, fantástico, yo no tuve, no tuve, el gusto de conocerte cuando estuviste aquí en Toronto, pero ha sido fantástico hablar contigo hoy, y este, y, bueno, pues, que siga, que siga el camino que estás, porque vas muy, bueno, por lo menos lo que se ve, es fabuloso, y que está yendo las cosas sensacional, y, y, y muchísimas gracias por, por hablar con nosotros. Mil, miles de gracias a vos, Salvador, de verdad, un placer enorme conocerte, bueno, y ojalá, después del COVID, no sé, nos veamos todos, con Quimera también.